que tal amigos de box time hace unas semanas el presidente de la ufc dana white dijo tener un acuerdo de palabra con floyd mayweather jr para que hiciera dos o tres peleas y que después enfrentar al multicampeón connor mcgregor estos son puros este comentarios que dijo floyd mayweather dijo que haría algunas peleas y que podría ganar más de mil millones de dólares como lo hizo en el boxeo más sin embargo recalcó floyd mayweather que querer y poder es muy diferente él puede hacerlo pero no quiere simplemente fue un comentario que le hicieron un peleador de la ufc le estaba comentando que sí que él quería que tenía la intención de cambiarse de disciplina a la ufc pero bueno pues floyd mayweather ya lo aclaró simplemente fue un comentario que dijo puedo pero no quiero quiero pero no puedo no es lo que debió de haber dicho realmente cualquier peleador lo haría pedazos connor mcgregor lo haría pedazos en el primer round realmente no tendría futuro floyd mayweather en esa disciplina tiene 40 años es un señor inteligente hablador que sabe vender las peleas como lo hizo en el boxeo ahora quiso hacer polémica una polémica que realmente es absurda subirse a un octágono no es fácil o sea es una locura no es su disciplina no tiene las condiciones para poder ser competitivo ahí ahí no sería competitivo connor mcgregor lo haría pedazos lo despedazaría en el primer round en los primeros minutos realmente no tendría ningún futuro entonces fue eso fue una falsa alarma floyd mayweather es inteligente simplemente dijo en un comentario que podría ganar más de mil millones de dólares podría hacerlo y no quiere que bueno este el presidente del consejo mundial de boxeo mauricio sulaiman también lo comentó sería una locura a esta altura de su vida de su carrera hacer esa tontería le faltaría el respeto al boxeo que tanto le dio eso fue lo que dijo el presidente mauricio sulaiman ya conocemos cuánto recaudó este floyd mayweather y connor mcgregor en la pelea de boxeo que tuvieron dice que fueron 4.3 millones de pay per views comprados y más de 600 millones de ingresos totales este ganó la empresa showtime empresa que maneja a floyd mayweather jr entonces realmente es un dineral eso ganó mucho dinero conor mcgregor y más floyd mayweather entonces pues quedaba la posibilidad de que este hombre hiciera la locura de subirse a un octágono a intentar hacer ciertas cosas que no no puede o sea es imposible yo como este aficionado al boxeo lo sé creo que no tendría ninguna posibilidad contra cualquier peleador del ofc ya no hablar de connor mcgregor ya o sea ese cuate es muy bueno ahí ahí si lo dijimos en boxeo es muy malo connor mcgregor no se puede decir que es un bulto es un señor que estaba aprendiendo pero en lo ofc olvídense lo haría pedazos saldrían volando las piernas y los brazos ahí en todos lados entonces qué bueno que quedó en sólo un comentario en chismes floyd mayweather quería lucirse es un señor que habla mucho muy hablador que intenta lucirse en todo momento entonces qué bueno si ya de hablar de un regreso al boxeo es una locura menos estar este pues incursionando en un nuevo deporte entonces esa es la nueva noticia de floyd mayweather puro chisme pura habladuría de este hombre y bueno pues espero que les guste este vídeo y suscríbanse y y y y y Gracias por ver el video.